Eso es importante para poder ubicarnos y para poder guiarnos en qué buscador vamos a encontrar la información. Bueno, ayer hemos visto una mirada general de lo que es... El proceso de búsqueda de información científica. Y hemos visto el análisis de la necesidad de información, o sea, ¿para qué necesito la información? El nivel y cobertura de la búsqueda. Entonces tengo que delimitar mi problema en tiempo, en lugar, en población. Y seleccionar bien mi fuente de información. En este caso, este paso 3 no puede ser ejecutado sin el 1 y el 2. Entonces me orienta. Definición del tema y las palabras clave. El ejercicio que han hecho ayer era para ver cómo... Qué criterios consideraban para su investigación, ¿no? O sea, qué palabras consideraban que eran las específicas o las que mejor describen o con las que mejor pueden encontrar información. He visto temas tan grandes, tan grandes como tuberculosis, que les ha dado millones de resultados en Google, ¿no es cierto? Entonces había que ser un poquito más específicos para encontrar mejor lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo llego a ese grado de especificidad? Pues, conociendo el tema, conociendo el básico del tema, ¿no? Entonces, yo tengo que definir qué tema voy a abarcar. Voy a abarcar, por ejemplo, hoy tengo un ejemplo para darles, vamos a hacer en los ejercicios parecidos a este ejemplo. Tengo un problema en la población, que es las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que les voy a dar. Y quiero saber si hay algún efecto en las enfermedades cardiovasculares con el consumo de ácidos grasos omega-3, ¿sí? Entonces, si sirve o si no sirve. Si es benéfico o es perjudicial o no produce ningún efecto. Muy bien, ¿en qué población voy a delimitar entonces? En población geriátrica, en mayores de 65 años. Estoy delimitando mi problema. Estoy, a partir de mi problema, yo voy a generar mi pregunta de investigación, ¿no? En todo el proceso que ustedes ya han visto en los anteriores dos módulos. Yo genero mi pregunta de investigación y a partir de esta pregunta es que voy a buscar mis palabras clave. Que se supone que la palabra clave es la que representa al contenido de mi trabajo. ¿No es cierto? La que mejor representa, la palabra o las palabras que mejor representan a mi trabajo. Y las palabras con las que voy a buscar artículos que sustenten mi trabajo. Entonces, esta generación de palabras clave era la pregunta de muchos de ustedes el día de ayer. La vamos a explicar ahora, ¿sí? Una vez que yo tengo las palabras clave y el tema bien delimitados, tengo que elaborar mi estrategia de búsqueda. Tengo que conocer los, no solo los motores de búsqueda que hemos visto ayer. Tengo que saber que existen librerías que van a, digitales que van a albergar casi la totalidad de las revistas científicas de medicina o del área que yo, de la salud que yo necesito. Entonces, una vez que yo tengo mi lista de artículos, tengo que valorar, ¿no es cierto? ¿Sirve o no sirve? ¿Tiene relación directa? ¿No tiene relación directa con mis, con el objetivo o con el tema que yo estoy buscando? ¿No? Por ejemplo, si yo estoy buscando el efecto del consumo de ácidos grasos omega-3 en las enfermedades cardiovasculares de los pacientes ancianos mayores, de adultos mayores de 65 años, pues tengo que leer los títulos de los resultados que obtenga y ver si tienen relación con el trabajo que yo quiero realizar, ¿no? En ese caso, imagínense el número que les ha salido, acuérdense del número de artículos que les ha salido en Google Escolar. Tienes miles, ¿no es cierto? Tendría que leer, en leer solo los títulos me tardaría una eternidad, ni pensar en los resultados, ¿no es cierto? O en los resúmenes de estos artículos. Entonces, voy a, para poder valorar esto, tiene que estar bien hecha mi estrategia de búsqueda. Tiene que ser inteligente, para que yo no pierda tiempo, para que yo no me llene de artículos que no me van a servir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo muchas palabras clave, como hemos hecho ayer? Más bien se restringe mucho la búsqueda, y no voy a encontrar algo idéntico o algo que sea igual a lo que yo estoy buscando. Pero sí tengo que encontrar cosas relacionadas. Todo esto con un buen protocolo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, valorar los resultados. Si tengo un artículo, si encuentro un artículo que me llama la atención en el título, en los resultados incluso, tengo que ver de dónde proviene ese artículo. Provendrá de una revista importante, de una revista relevante, de una revista que tenga un buen factor de impacto, que es el factor de impacto, y esto vamos a ver al final del día de hoy. ¿No? Vamos a aprender a valorar el artículo que he encontrado y que considero que me va a servir, y ver si es realmente útil, ¿no? Si es confiable, si es de una revista que tenga un buen prestigio, ¿ya? Y vamos a ver cómo se logra el prestigio de estas revistas, y cómo se mide también, ¿no? Vamos a aprender a grandes rasgos, porque es extenso también esto. Y el día de mañana vamos a ver cómo se gestiona la información, cómo vamos a ordenar nuestros artículos, cómo los vamos a sistematizar, y que estén en una base de datos lista para ser citados. ¿Listo? Eso vamos a ver mañana. Entonces, mi ejemplo de pregunta de búsqueda, y estos pasos, yo quiero que los sigan, si quieren los anotan, si no, vuelven a ver la presentación, o el video. Pero estos pasos, este proceso que vamos a ver ahora, de cómo encontrar artículos, es una sugerencia de un proceso más o menos ordenado para mejorar lo que ustedes han hecho ayer, ¿no? Entre ayer y hoy. Vamos a mejorar, vamos a restringir la búsqueda, para que ustedes puedan encontrar artículos más relevantes, más útiles para el tema que están buscando. ¿Listo? Entonces, mi pregunta de investigación, como les decía, es, ¿cuáles son los efectos de los ácidos grasos, omega-3 sobre las enfermedades cardiovasculares en la población geriátrica? Por población geriátrica, me voy a referir a personas mayores de 65 años. Lo que llamamos adultos mayores, ¿no? Entonces, esta pregunta ha surgido a partir de un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los adultos mayores sufren de enfermedades cardiovasculares y los nutricionistas y en general la propaganda de los alimentos dicen que los ácidos grasos, omega-3, son benéficos para estas enfermedades, ¿no? Y yo quiero saber si estos efectos son buenos, son malos, hay o no hay efecto en las enfermedades cardiovasculares de esta población en específico. Entonces, a partir de mi pregunta, voy a formular una estrategia siguiendo un esquema que se llama PIR, ¿sí? Población, intervención, resultado. Tengo que identificar en mi pregunta, tiene que tener estos tres elementos. La población de la que yo estoy hablando, pues, ancianos, niños, menores de cinco años, menores de dos años, población, solo mujeres, solo varones, mujeres en edad fértil. Tengo que delimitar bien el trabajo que yo quiero realizar. Intervención, o sea, estoy buscando el efecto de los ácidos grasos omega 3. ¿Cuál será, por ejemplo, la administración de warfarina en pacientes con trombosis venosa, sí, trombosis venosa profunda, ¿no? o en tromboembolia pulmonar, no sé. Entonces, yo voy a ver, quiero saber cuál es el efecto de esa intervención. Tiene que haber ese elemento. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Que tenga o no tenga efectos sobre las enfermedades cardiovasculares. Entonces, estos tres, para empezar, para empezar, van a ser mis palabras clave. Como se han dado cuenta, si yo solo pongo en mis palabras clave ácidos grasos omega 3, ¿se imaginan? Si yo solo pongo ancianos, ¿se imaginan cuántos resultados voy a tener? millones. Si yo solo pongo ácidos grasos omega 3, peor, ¿no? Me voy a decir desde la definición hasta dónde comprar, ¿no es cierto? y si yo pongo solo enfermedades cardiovasculares, ¿en quién? ¿para qué? Y el Google, como quiere darme gusto, pues, me muestra los 200 millones de resultados que arroja este término, ¿no? Entonces, como verán, para buscar un tema en específico, tengo que conocer qué tema estoy buscando, ¿ya? Entonces, ya tengo sistematizado mis palabras clave iniciales. Ahora, ¿por qué tengo que traducir? Sabemos, y ayer se han dado cuenta al buscar que la mayoría de la información científica primero se, primero y casi exclusivamente se publica en inglés. Ahora, si yo necesito información de revistas latinoamericanas que estén en español, pues, mejoro mis palabras clave con otra herramienta que les voy a ayudar o explicar después, ¿no? Pero, si yo estoy buscando relevancia, estoy buscando actualizarme en un tema, en los, los, los términos que yo voy a buscar tienen que estar en inglés. porque todas las revistas, al menos las más representativas en medicina, están en inglés, ¿ya? Entonces, no es necesario que yo domine el inglés, ¿no? qué es necesario saber el teléfono del que sabe, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que sabe de inglés? Es el Google Translate, que es otra herramienta de Google que me traduce en ese momento en línea la palabra del idioma al idioma que yo quiera, ¿no? Entonces, otra vez les he compartido solo el PowerPoint. Entonces, espérense. bien, entonces, quiero traducir del español, es el Google traductor Google, ¿no? Translate punto Google punto com. Quiero traducir del español al inglés. ¿Qué términos voy a traducir? Anciano me traduce como Old Man y me anoto, ¿no? Anoto que anciano había sido Old Man y aquí abajo me da los sinónimos, ¿no? Las otras palabras con las que también se llama al a los ancianos, ¿no? Greybird, Elderly, Elder, ¿no? Entonces, hay varios. Pero el primero que me sale es el lo anoto. El otro es, nos acordamos, ácidos grasos omega 3, ¿no? Entonces, dice omega guión 3 fatty acids. Listo. y quiero buscar enfermedades cardio vasculares. Entonces, me lo traduce como cardiovascular disease. entonces ya tengo mis términos traducidos, ¿no? Una vez que he hecho esto, tengo ya mis tres términos en inglés. Entonces, tengo que anciano había sido Elderly o también Old Man. Ácidos grasos omega 3 fatty acid o omega 3 fatty acid. Y cardiovascular diseases. Bien. ¿Qué hago después? Me voy al Google académico para buscar mis términos. Bien. abro el scholar google.es scholar google.es y voy a poner el primero, ¿no? Ah, Old Man. ¿Qué hago? Old Man es anciano varón, ¿no es cierto? Entonces, no, me voy a buscar solo varón. Entonces, Elderly omega 3 fatty acid y el otro era cardiovascular y me da 46,900 resultados. ¿Qué tal? Y le he dado 3 de mis palabras clave que ha buscado, ¿no? Entonces, hay esa cantidad de artículos científicos que contienen esos 3 términos. Voy a leer 47,000 resultados, pues no. aquí a la izquierda tengo filtros, ¿sí? Vamos a aprender a usar filtros. ¿Desde cuándo yo quiero estos artículos? ¿Desde el 2019? ¿Desde el 2016? ¿O desde el 2000? ¿O desde cuándo? ¿No? ¿No? Entonces, digamos de hace 5 años. De hace 5 años será 2015 al 2020. y solo, solo, tengo 19,000 resultados. Entonces, si yo quiero solo en español, por si acaso, veremos, hay solo 998, no son 900, ¿no? o sea, son mil, mil resultados. Sigue siendo mucho. ¿Cómo voy a leer todos estos? Digamos, voy a leer ácidos, grasos y su aplicación en distintos situaciones clínicas. No sé, no está hablando de cardiovasculares. Y así, uno por uno tendría que entrar y mirar. Y aquí a la derecha me sale en qué página está, ¿no? Entonces, fíjense que aún cuando yo hago filtros, utilizo filtros para delimitar la fecha, delimitar la el idioma y siendo Google académico, la cantidad de artículos que me encuentra son muchos, ¿ya? son demasiados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a la presentación. Existen, el Google académico es muy bueno, me va a encontrar lo que yo estoy buscando, pero voy a tardar, ¿no? Voy a tardar, tengo que modificar las palabras clave, tengo que modificar una y otra cosa. Para eso existen los descriptores de ciencias de la salud, ¿sí? Llamados DEX. ¿Por qué? ¿Para qué están estos descriptores? Entonces, son, sirven para la indización de artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos, todo esto, para buscar y recuperar literatura científica de las bases de datos de LILAX que hemos visto ayer y de MEDLINE, ¿no? MEDLINE está en relación con el PubMed que es el que vamos a aprender a usar ahora, que es el que engloba a todos los, a todas las revistas científicas, ¿listo? Entonces, LILAX, ¿se acuerdan que es solo Latinoamérica y el Caribe y MEDLINE o PubMed es de todo el mundo? Entonces, ¿para qué me sirven estos descriptores de ciencias de la salud? para buscar la palabra clave correcta y buscar correctamente su traducción, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a esta y me dice esta es una página hecha en Brasil, ¿sí? Por eso está en portugués y yo le digo ya, tradúzcamelo al español, siempre, los que saben portugués, tranquilo, y puede estar en inglés o en español. Entonces, esta página es hecha por la Biblioteca Virtual en Salud, que en conjunto con la organización la OPS, la OMS y el BIRM, y aquí voy a hacer una consulta. Voy a consultar los DEX. Puedo consultar por palabra, puedo consultar el índice, me prefiero el índice, intercambiado, ¿por qué? ¿por qué intercambiado? Porque quiero traducir, si no, consulto las palabras, nada más. Cuando quiero traducir, quiero saber la traducción exacta de mi término, y que mi término esté indizado, esté, sea un término médico utilizado por todas las revistas que hablen de ese tema, hago intercambiado. ¿cuál es la palabra? Anciano. Quiero saber cómo se refieren a los ancianos en las revistas, porque yo he visto que en el traductor de Google dan varias palabras, varias opciones, no se abierta cuál elegir, ¿no? Y no sea que busque yo mal, y por eso encuentre, no encuentre lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, ah, ya, que está en portugués, otra vez. ¿Qué? permutado. Bien. Y me da, y me da 35 descriptores asociados a la palabra anciano. Entonces, me dice ¿cuál es el que estás buscando? ¿Estás buscando solo anciano, anciano de más de 80 años, anciano débil, anciano frágil, odontología para ancianos, maltrato al anciano. Entonces, ¿cuál es el término que tú estás buscando? Yo solo estoy buscando anciano. Y le pongo mostrar. Bien. Y me dice mi término dex, mi descriptor de ciencias de la salud, por eso estoy acá, es anciano. ¿Cuál había sido su descriptor en inglés? Había sido age. No había sido ni elder, ni elderly, ni old man, había sido age. Porque de paso no tiene género, ¿no? Ni mujer, ni varón. Y en portugués había sido y dos. Si yo quiero buscar en revistas brasileras, esa va a ser mi palabra clave, ¿no? Brasileras o portuguesas. Los sinónimos en español, entonces, a todo esto se refiere la definición, fíjense, que había sido una persona entre los 65 y 79 años. Para este descriptor que es como un diccionario, vamos a llamarlo así, anciano es entre 65 y 79 años y si usted quiere solo restringir a los mayores de 79, pues busque anciano de 80 o más. ¿Listo? Entonces, estas son las palabras relacionadas, está su identificador y aquí está donde ocurre, es donde se puede encontrar esta palabra, ¿sí? Entonces, me anoto que había sido agent. Nueva consulta. permutado ácidos grasos omega-3 Eso había sido un solo término que coincide con mi busco, ¿no? Hay uno solo ácido mostrar y me muestra en inglés que había sido fatty acid coma omega-3. ¿Ya? Y con guioncito, ¿no? Así es el término correcto para mis búsquedas en las revistas. Así está indicado. Omega-3 Ya tengo mi término en inglés. Entonces, acá lo permutado índice y busco enfermedades cardiovasculares. Hay un solo término y le digo mostrar. cardiovasculares. este sí ha traducido bien, ¿no? Cardiovascular disease. Muy bien. Entonces, cuando ya tengo los términos correctos en inglés, tengo que buscar en una biblioteca, en una biblioteca de artículos, en una base de datos que es más correcto el término, es una base de datos gigantesca que es el PubMed. ¿Ya? En PubMed voy a necesitar estos términos o palabras clave porque siempre me piden inglés. ¿Ya? Para eso necesito utilizar términos mesh. ¿Qué son los términos mesh? Medical Subject Heading. Es un vocabulario controlado que tiene los descriptores que hemos encontrado en el DEX. ¿Sí? Cada registro de PubMed tiene unos términos o los descriptores o lo que hemos buscado en la anterior página que van a definir de manera exacta el tema que yo necesito. Entonces si yo busco enfermedades cardiovasculares pues en todos los artículos que quieran indizarse que quieran indexarse a una revista científica que esté dentro de PubMed tiene que tener ese término exactamente para que se lo pueda encontrar y considerar como un artículo que trata de ese tema. ¿Ya? Entonces cada registro tiene un término o descriptor. Definen, van a definir el universo conceptual de la ciencia de la salud en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? Estos términos mesh, tesauro quiere decir diccionario, ¿no? Un diccionario de términos específicos, ¿no? Entonces, estos términos mesh van a revisarse, va a ser dinámico, va a revisarse y va a actualizarse, puede que algunos términos se queden, otros términos se retiren porque se encuentren otros más adecuados o puede ser que otros términos se incluyan, ¿no? Como nuevos términos médicos o que estén como descriptores. Entonces, los términos que estoy viendo, que voy a buscar, solo van a ser los vigentes durante un año. ¿Cuáles son? Son más de 26.000 términos que caracterizan a cada uno de los artículos en Medline. A cada artículo se le asignan varios términos mesh que van a caracterizar su contenido. En más facilito, los términos mesh van a ser las palabras clave universales para un determinado tema. Yo no puedo cambiarle. Si yo busco como ancianos, no me voy a encontrar. Si busco como old man o como elder, no voy a encontrar. Tengo que encontrar el término adecuado. para eso hemos aprendido a buscar en el DEX. Las ventajas de utilizar los mesh, los Medical Subject Heatings, es que voy a realizar una búsqueda precisa frente a la búsqueda exhaustiva. ¿No? A ver, cuando yo utilizo el PubMed y ahorita vamos a ver las diferencias entre utilizar el PubMed como si fuera el Google académico y utilizar el PubMed con términos mesh. Van a ver la diferencia que existe entre ambas formas de utilizar el PubMed. ¿No? El PubMed es equivalente al Google Escolar. Es equivalente. ¿No? Engloba todo lo que es literatura científica y de medicina específicamente de medicina. ¿No? Pero si yo le pongo los términos muy vagos muy grandes igual que el Google Escolar me va a mandar miles va a encontrar miles pero tiene herramientas que me van a ayudar a disminuir los ruidos los ruidos son aquellos artículos que ocupan espacio y no me sirve y los silencios ¿No? Más bien no incluye a los que yo necesito entonces vamos a entrarnos al PubMed PubMed ¿No? entonces PubMed tiene este aspecto bueno ahora todas las todas las revistas de ciencia y de medicina tienen este aviso de los de de la pandemia del COVID-19 usualmente no está ¿No? Tiene una fotito de libros donde está una tableta dice que hay más de 30 millones de citaciones de literatura biomédica de Medline ¿No? Revistas científicas y libros ¿No? Libros electrónicos también puede tener contenido de la biblioteca central de PubMed central desde la biblioteca central de Estados Unidos de literatura científica ¿No? Y de otras páginas todo eso tiene PubMed ¿Ya? Entonces vamos a empezar a buscar acá como si fuera Google ¿No? Tiene aquí su buscador y yo le pongo el lo introduzco los términos que he encontrado he encontrado que es H he encontrado que es que hay que es omega 3 ácido al revés ¿No? ¿No? y cuando yo le doy espacio al igual que en el Google escolar Google académico automáticamente el buscador le añade el i el 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 ant saben ¿No? para el ant quiere decir que va a buscar esto y esto un artículo artículos que tengan los tres los tres términos ¿No? pero estos son automáticos entonces no necesito hacer esto y le digo busque ¿Sí? y aquí es en la página de búsqueda dice que me lo ha encontrado 73 resultados genial ¿No? pero ¿Por qué son 73? porque yo con los filtros que le he dado perdón con los filtros que le he dado más mentira no son 73 estaba ensayando los filtros ya entonces cuando busca por primera vez por primera vez me va a encontrar fíjense 1534 ¿Cuántos eran en el escolar? Google ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Yo ya me olvidé eran mil ¿No? Mil pero con filtros sin filtros eran 50.000 creo 49.800 Entonces fíjense que me ha encontrado 1534 haciendo haciendo mucho ¿No? Entonces yo le voy a decir que me lo busqué ensayos clínicos revisiones sistemáticas todavía no haya que tenga resumen visible que tenga abstract ¿Para qué? Para que yo pueda leer los resultados de manera rápida y ver si me sirve o no me sirve este artículo Entonces se ha reducido mucho 1400 que sea de los últimos cinco años que sea de los últimos cinco años se ha reducido a 340 ¿No? Mejor especies o sea que estos estudios hayan sido realizados solo en humanos o también en otros animales te voy a decir que solo en humanos de 340 ha bajado 5 a 335 ¿En qué lenguaje? ¿En qué idioma? En inglés y en español en inglés y en español y han bajado dos han debido haber dos en otro idioma Entonces aquí me dice mostrar otros filtros Edades A ver edades Aquí está más de 65 años 240 247 que tengo que revisar uno por uno ¿No? Y si se fijan hay el término pero no el resto ¿No? O sea no sé si me va a servir no me va a servir etc. Eso es si yo utilizo este PubMed como si fuera el Google ¿No? Introduzco las palabras y listo Pero hay otra forma Bien Tenemos que seguir ahí Bien Yo voy a buscar mis palabras clave como términos mesh ¿Dónde está eso? Entro a la página de PubMed y aquí dice más recursos mesh database Entonces la base de datos mesh Entonces ¿Cómo sé que estoy en mesh? Porque acá arriba dice mesh aquí dice mesh y hay arbolitos ¿Por qué? árboles porque es un vamos a ver los resultados y ahí se muestra como una estructura como ramificada de los términos ¿Ya? Entonces voy a poner edge buscar entonces dice que hay 20 ah no 12 términos relacionados con lo que yo estoy buscando ellas dice personas de 79 para mayores buscar 80 o más lo mismo que me ha dicho el dex aquí están todos los el resto de términos que incluyen o que tienen que ver con los ages ¿No? Y aquí está el 80 y más entonces si es que yo necesito de ancianos de 65 hasta más ¿No? sin límite deberíamos marcar los dos ¿Eh? debería marcar los dos después pero a ver quiero saber esta esta definición que incluye dice personas de 65 bla 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 para para estas personas esta está disponible ¿No? su identificación mesh y aquí está el sistema que les decía como ramificaciones ¿No? estas son las categorías donde está esta palabra ¿Eh? voy a encontrar ¿Eh? ¿Pertenece a tus adultos? Sí esto pertenece a los grupos de edad los grupos de edad pertenecen a las personas las personas a las categorías las categorías a todas las categorías ¿No? Entonces fíjense que los demás de 80 están incluidos en age entonces yo voy a utilizar solo este una vez que he encontrado mi término este es el que me sirve me voy a este lado a la derecha donde dice añadir añadir al constructor de búsqueda add to search builder entonces fíjense que en mi cuadrito ya me ha agregado el término me otro término hemos dicho omega 3 así así me lo ha traducido dice ácidos grasos omega 3 un grupo de ácidos grasos y me fijo que esta definición sea coincida con lo que yo estoy buscando ya entonces es un término mesh si que se encuentra dentro de las grasas insaturadas y dentro de los omega 3 están estos tres entonces cuando yo busque este término me va a incluir estos tres si está en esa categoría está en esta otra y en esta otra si entonces como es el término que yo estoy buscando le digo añadir listo ya tengo los dos y automáticamente fíjense que genera el and o sea va a buscar esto más esto y finalmente enfermedad cardiovascular incluyen corazón sangre vasos sanguíneos y perical y está dentro de de estas categorías están dentro de las enfermedades cardiovasculares todas estas va a buscar añadir si añadir listo entonces ya tengo mis tres términos mesh y le pongo buscar en pubmed no se olviden que estoy en mesh entonces ahora me lo va a buscar en pubmed entonces estos filtros como ya he añadido la al principio se quedan como he entrado con mi cuenta se quedan eso eso ayuda y tengo 205 205 resultados ahora qué voy a hacer con esta búsqueda le puedo decir qué tipo de artículos busca entonces quiero que sea un ensayo clínico quiero que sea una revisión una revisión sistemática revisión 6 que no sea revisión que sea ensayo clínico 90 listo más decente mi búsqueda entonces estoy buscando ensayos clínicos que tengan disponible el resumen que sean de una data de máximo 5 años de hace 5 años que se hayan revisado en humanos y que estén en inglés o en español y voy a aumentar a que estén en personas mayores de 65 años entonces ya tengo 90 resultados que es mejor más fácil de revisar entonces de acuerdo al tema que yo encuentro voy seleccionando los que me sirven digamos me sirve este me sirve este o quiero saber quiero ver ¿no? los resúmenes ¿no? para saber si sirve o no no solo si me llama la atención el título entonces cuando ya es más fácil leer le digo que me muestre el abstract entonces fíjense que se cambia y me empieza a mostrar el título los autores y el resumen entonces yo leo rápidamente y digo ah este me sirve este no me sirve aquí están las palabras clave y además aquí me sale si está de qué revista y si está disponible en texto en texto completo o si es si es open access o qué o no entonces ah ya no 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 tengo que irme atrás porque solo me está mostrando los dos que he seleccionado entonces estos dos los deselecciono y que me muestre el abstract ¿sí? de los 90 me va a mostrar primero los primeros 20 yo veo si es de qué revista es en qué portal los voy a encontrar y si está en texto completo ¿no? por ejemplo estos que dicen full text estos son del PubMed Central que es la biblioteca de Estados Unidos entonces si yo le hago clic acá esta revista está indexada en la librería de nacional de medicina de Estados Unidos del Instituto Nacional de Salud aquí está el artículo y acá tengo el PDF ¿no? entonces esto si es que yo leo los resultados y es algo que tiene que ver con lo que yo necesito lo puedo descargar y armar una carpeta para ordenarlos acumularlos ahí guardarlos ahí ¿no? en la carpeta no va a estar ordenado va a estar en el orden que yo en el orden que yo realice o sea en el orden que yo guarde ¿no? entonces en este caso ¿qué hacemos? leemos y vemos seleccionamos los que me sirven este no me sirve digamos este sí me sirve leo leo este sí me sirve este no este sí este no y así lo selecciono ¿qué voy a hacer con esta selección? aquí voy a guardar mi selección voy a guardar mi mi búsqueda entonces ¿dónde lo guardo? puedo guardar en en mail puedo mandar guardar en puedo guardar en un documento txt puedo mandar por mail puedo guardar en mi clipboard ¿sí? entonces ¿qué hago con mi documento? con mi con mi búsqueda perdón ¿no? entonces voy a mandar por mail voy a hacer un archivo ¿qué pasa si hago un archivo? tiene que estar en formato de texto y me va a guardar también los resúmenes para que después yo los pueda leer con calma y los va a guardar en el orden de el más reciente entonces crear archivo y aquí está el archivo abro y es un blog de notas que yo lo puedo traspasar al Word tranquilamente ¿no? y ahí están todos los artículos que yo he seleccionado con su resumen así yo los puedo revisar la otra opción es mandarlos por correo ¿no? mandarlos por correo si es que yo quiero por ejemplo estoy haciendo una tesis o estoy haciendo una monografía y quiero que me asesoren a ver si estos artículos valen no valen no sirven no sirven yo los mando a mi tutor o a mi revisor para que me me dé su opinión y otra opción es guardar en mi clipboard clipboard es como mi archivo personal aquí en el en el pubmed donde yo voy a entrar y ahí se guarda todo lo que yo estoy buscando todo lo que yo he buscado eso se guarda por unas cuantas horas nada más no dura mucho pero me sirve para ir acumulando y después mandarlo igual como archivo o como correo a a mi propio correo o al a la persona que yo tenga que mostrar si entonces siempre que diga free full text está disponible en texto completo de manera gratuita qué pasa cuando yo me encuentro con con los qué pasa cuando yo me encuentro con artículos de paga como este no digamos que yo necesito sí o sí este artículo me va a servir por qué porque he leído el abstract y dice es justo lo que yo necesito para justificar mi trabajo para fundamentar mi tesis o mi investigación no entonces hay dos opciones o compro 42 euros barato no en especial para los de la sociedad científica o de cualquier universidad no o espero presento mis tareas del taller y me enseñan a descargar esto de manera gratuita el día de mañana sí entonces qué voy a hacer con esta información digamos que he encontrado esta revista o esta misma no valdrá la pena si yo no sé descargar tengo plata valdrá la pena será confiable esta revista como sé citado por quién cinco veces citado y aquí hay otros artículos relacionados qué hago pago no pago valdrá la pena no valdrá la pena yo no tengo la obligación de saber exactamente de conocer todas las revistas conocer todas las revistas que existen que son miles por lo tanto para eso tengo lo que se llama el factor de impacto y los indicadores bibliométricos esto es lo que vamos a ver ahora en la última parte para valorar mi búsqueda para saber si realmente es una revista confiable una revista que me va a fundamentar con ciencia con evidencia una mi teoría mi trabajo mi tesis etc ¿no? mi investigación entonces si yo tengo una buena fundamentación teórica de mi trabajo ya la parte operativa la parte de resultados es mucho más llevadera entonces existe este sitio que es el CIMAGO Journal Country Rank el SJR que nos vamos a ir ahora acabamos esto y explicamos la tarea si se fijan tenemos varias varias opciones acá es es una página que se ocupa del ranking de las revistas científicas no solo de medicina de todas las áreas de todas las disciplinas que se publica en investigación científica entonces si yo quiero saber si esta revista dice Food and Function no no sale búsqueme Food and Function Aquí está, ¿no? Este es. Había sido del Reino Unido, de la Sociedad Real de Química. ¿De qué país es? Su índice H, que enseguida les voy a decir qué significa, es el número que resalta, ¿no? Un número grande, que algo tendrá que decir. Muy bien. ¿De qué materia, de qué categoría, qué categoría pertenece? Pertenece a agricultura, ciencias biológicas, ciencias de los alimentos y también medicina, ¿no? ¿Quién publica? La Sociedad Real de Química. Es un jornal. Aquí está su registro, ¿no? Y ¿desde cuándo se publica? Desde el 2010 hasta la fecha. Bien. Y acá me vienen unos cuadritos de colores, unas estadísticas y esto es lo que les decía que son los indicadores bibliométricos. No me van a servir todos, ¿no? A ver, yo tengo acá mi revista y dice que ha sido publicado cuándo, cuándo, cuándo. Publicado el 18 de febrero de 2019. Lo buscó el 2019. Este solo me da hasta el 2018. Pero, 0,9 de índice SRJ. No es muy alto, no es muy alto, ¿ya? Esta es la cantidad de veces que ha sido citado el documento. Y fíjense, esto me está diciendo que la mayoría de las citas son autocitas, o sea, ellos mismos se citan entre ellos, en la misma revista. Se citan entre ellos. ¿En qué influye esto en el cuartil? El cuartil, los cuartiles, como su nombre lo dice, han debido ver en estadística, es dividir en cuatro, ¿no es cierto? Dividir la población, en este caso, todas las revistas dividir en cuatro grupos. El cuartil 1, el cuartil 1, el cuartil 1 es el 25%, cada cuartil es un 25%, ¿no? Entonces, tiene mucha relación con esto. Y con el factor de impacto. Ya nos van a cortar, así que voy a quedarme en media exposición, ¿no? Yo creo que lo cortas nomás, Marcelo. Doctor, gracias. Para que se entienda mejor. Ya, entonces, en un momento les mandamos el link. Gracias, doctor. Plus, Food and Function. Me van a salir, me van a salir los mismos indicadores, ¿no? ¿Cuál? Plus, Biology, Medicine, Plus One. Entonces, mi, 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 mi búsqueda era de, ah, no, no era de Plus. Del New England. Yeah, New England. No está. Entonces, debes, vamos a escribir. Aquí está. New England, ¿ve? Tiene 933, a diferencia del otro. También es otra área, ¿no? Entonces, pertenece al área de medicina de Estados Unidos, su página web y demás. Y tiene un índice H de 933. ¿Qué es el índice H? El índice H me dice que... 933 de los artículos de esta revista han sido citados 933 veces. Eso me dice el índice H. El índice H es un indicador de impacto, ¿sí? El factor de impacto de una revista indica, de alguna manera, la calidad de la información que tiene esa revista. ¿Sí? La calidad. Entonces, mientras tenga un mayor número de factor de impacto, este, este sería más confiable. Entonces, ¿cómo se mide el factor de impacto? El factor de impacto se mide dividiendo el número de citas en un año, dividido entre el número de artículos citados en los dos años anteriores. ¿Ya? Entonces, es un índice, un numerito, un decimal, que mientras es mayor, el número de citaciones, de citas, de artículos citados, sería una revista más confiable, ¿no? En cuanto a evidencia. Además, están los cuartiles, ¿sí? ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles me ayudan a posicionar a la revista en, de acuerdo a su factor de impacto. Entonces, los que tienen más, voy a dividir a mi población de artículos o de revistas, perdón, en cuatro partes iguales, de las cuales la primera parte van a estar ordenados de los mayormente citados, de los que tienen más citaciones, hasta los que tienen menos artículos citados. Entonces, los primeros, los más citados, la cuarta parte más citada, pertenece al cuartil 1. Después, el cuartil 2, hasta el 50%, hasta el 75%, el cuartil 3 y el cuartil 4 son los que casi nadie los ha citado. Se entiende la importancia de ser citado si tu información es, sirve, ¿no? Sirve a la ciencia, me sirve para hacer más investigaciones, sirve como base teórica de otro, para abrir el campo a otra línea de investigación, pues va a ser citado en varias investigaciones. Va a ser una referencia, como el nombre dice, ¿no? Referencia bibliográfica. Entonces, mientras más impacto tenga, más citaciones tenga, más impacto va a tener. Entonces, va a tener más prestigio. ¿Para qué me sirve esto de los cuartiles? Cuando yo tengo un artículo, yo estoy trabajando, por ejemplo, en una investigación sobre el diagnóstico o sobre el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Y descubro que en la altura tiene algo que ver o descubro que el tratamiento funciona mejor en pacientes a los que se les administra, además, otra cosa, ¿no? Entonces, hago mi ensayo clínico, demuestro que lo que estoy diciendo es correcto y lo postulo, postulo mi investigación, mi artículo científico a una revista. Entonces, busco una revista de neumología que esté indexada y que esté, pues, en un cuartil alto, que esté en primer cuartil o en segundo máximo, ¿no? ¿Para qué? Para que mi artículo esté en una revista de prestigio, sea leído y a la vez sea citado en otras investigaciones. Entonces, a eso es a lo que se apunta en la investigación científica, en no llenar de artículos sin relevancia, de artículos solo por decir que uno ha escrito, ¿no? Sino que este artículo, esta investigación sea de utilidad para el área en el que yo trabajo o en el área en el que yo estoy haciendo una tesis de maestría, de doctorado, de postdoctorado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, especialmente en las tesis de maestría y doctorados, es donde se apunta a tener un artículo publicado o más artículos publicados en primer y segundo cuartil, ¿ya? Por otro lado, si yo estoy haciendo una investigación y quiero información de fuentes fidedignas, de fuentes confiables, de fuentes con prestigio, para eso también me sirve saber si este artículo ha estado, ha sido publicado en una revista. Por ejemplo, si yo encuentro un artículo del 2015, es en el 2015, ¿en qué cuartil estaba esta revista? En primer cuartil, siempre ha estado desde el 99, ¿no? Para eso me sirve este índice CIMAGO. Por otro lado, yo puedo ver mi revista, puedo ver en qué revista publicar, o la revista que estoy leyendo o en la que me han invitado a publicar, si tiene o no tiene relevancia. ¿En qué área? En el área de la medicina. Me salen todas las 7,400 revistas de medicina. Ya, pero yo quiero saber, categoría, anatomía, bioquímica, dermatología, embriología, emergencias, epidemiología, ya. Enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ya son solo, solo, 286 revistas. Esas son todas las revistas. ¿En qué región o en qué país? En Latinoamérica, digamos, ¿qué quiero escribir? O quiero saber si esa revista tiene un factor de impacto o en qué cuartil está, ¿no? Revistas, libros, no interesa. ¿Y en qué año? O sea, esta CIMAGO se actualiza cada año. O sea, este año va a ser seguramente salir ya el 19, con un año de atrás, porque se evalúa en base a los dos últimos años. Entonces, acá está el país al que pertenece. Y vamos a ver que yo puedo ordenar por cuartiles. Puedo ordenar por índice H. ¿Cuántos artículos ha publicado el 2018? ¿Cuántos en tres años? ¿Cuántos han sido citados? ¿No? ¿En tres años? ¿En dos años? Entonces, le voy a decir que me ordene en cuartiles. La revista más prestigiosa de enfermedades infecciosas en Latinoamérica es el Journal Brasileiro de Enfermedades Infecciosas. Pero solo está en cuartil 2. No hay una revista de enfermedades infecciosas en cuartil 1 en Latinoamérica. Después está en cuartil 3, 2 revistas y el resto, fíjense, todo está en cuartil 4. ¿Qué quiere decir? Que nadie cita artículos hechos en Latinoamérica. Nadie los utiliza, hablando de enfermedades infecciosas, nadie utiliza estas revistas como fuente de información, como referencia para más investigación. Eso es lo que sacamos en conclusión de esto. Puedo descargar esta tablita para tener un comparativo. Puedo ver en qué, en todas las áreas de medicina, la que existen, existen revistas en primer cuartil, que son muy bien posicionadas, ¿no? Desde el factor de impacto, lo que está encima del cuartil, ¿no? Entonces están memorias de Osvaldo Cruz, en Brasilera. Primero está Brasil, fíjense. En los primeros lugares. Chile, Brasil, México, Brasil, 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 México, Brasil, Colombia, un hito, una revista. Y está en cuartil 3, ¿no? Y todos los que más publican en medicina son las revistas brasileras. Entonces, eso les quería mostrar para valorar los resultados que yo obtengo de mi búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Otra vez, estírense. Mejorar nuestra plantilla de ayer. Nuestra plantilla de ayer, solo nos mostraba una búsqueda. Entonces, ahora la vamos a afinar un poquito. El tipo de... Es muy importante. Esto tiene que ver mucho con el tema. Si esto no coincide, o si su pregunta no está bien formulada, sus palabras clave no van a ser las correctas. Si no están bien traducidas... Si no están bien traducidas, las vamos a traducir. Nuestras palabras clave las pueden aumentar. Los que han hecho una sola palabra clave, pueden aumentar, ¿no? Para que sea más específico en base al método PIR que hemos aprendido. Las vamos a traducir en Google Translate. Me van a decir cuántos les ha salido. Pero acá ya no basta con ponérmelos. Vamos a traducir en Google Translate. Gracias.